El empoderamiento femenino que está reflejado también en un perfume de mujer. Para hablar de este tema me encuentro con Mariana Uribe. Mariana es directora de comunicaciones para la clienta en Ésica. Mariana, bienvenida. ¿Y por qué es tan importante hablar de empoderamiento femenino? Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio. El empoderamiento femenino hoy en día es muy importante porque necesitamos garantizar la equidad de género en nuestra sociedad. Según el Fondo Monetario Internacional, hoy por hoy las mujeres ganamos 63% menos que los hombres. Sin embargo, hacemos tres veces más horas en trabajos no remunerados. Y para nosotros en Ésica y para mí como mujer es muy importante saber que hay una igualdad y una equidad en las oportunidades que se le presentan a las personas sin importar su género. En donde cada quien pueda luchar por sus sueños, pueda luchar por sus metas, pueda proponerse a lograr lo que quiere, lo que lo impulsa a ser una persona feliz y sin que tengamos etiquetas o sin que nos juzguen por el género que tenemos. Mariana, qué mensaje tan poderoso. Mira, para mí las características de una mujer empoderada empiezan porque esa mujer pueda conocerse a sí misma, porque esa mujer tenga la capacidad de saber quién es y quién quiere ser y poder luchar por ello sin necesidad de estar atada a las etiquetas que la sociedad le puso. O a esa presión que la sociedad le puso. Si una mujer quiere ser mamá y quiere ser mamá de casa y ese es su sueño, está perfecto. Si una mujer quiere ser empresaria, eso está perfecto. Si una mujer quiere ser periodista, eso está perfecto. Entonces yo creo que el empoderamiento empieza porque las mujeres sepamos conocernos a nosotras mismas y poder cuestionarnos y saber qué es lo que queremos y poder luchar por ello y que la sociedad nos brinde el espacio para poder hacerlo. Que no nos ponga límites en el camino de poder luchar por los sueños que tenemos cada una de nosotras y de lo que cada una de nosotras quiere lograr. Y que como sociedad más bien nos apoyemos a impulsar a las mujeres y a las personas a que puedan lograr lo que quieren ser y lo que se proponen y no simplemente a que nos pongan en cajitas o en etiquetas de querer ser lo que la sociedad quiere que seamos. Entonces creo que el empoderamiento siempre va a ser de confiar en nosotras mismas, de conocernos y de poder luchar por eso que cada una de nosotras quiere ser y cómo se quiere ver. Claro, Mariana, y para eso es muy importante revisar nuestro sistema de creencias y también como las cualidades que creemos tener y las que tenemos para desarrollar. Mariana, ¿qué te parece si nos das unos tips para que trabajemos más nuestro empoderamiento? Mira, creo que a cada persona se le acomoda diferente, pero como yo lo veo es primero hacer un ejercicio de autoconocimiento, de saber quiénes somos, de realmente preguntarnos quiénes somos y qué queremos y un poquito de construir lo que la sociedad nos ha impuesto. Ese sería como para mí el primer tip y el segundo que no es menos importante para mí es nunca dejarnos de caer. Creo que todas las mujeres y todos los seres humanos siempre vamos a encontrar barreras en luchar por nuestros sueños, siempre van a haber altos y bajos, pero lo importante no es que existan esos altos y esos bajos o que existan o no existan esas barreras, sino entender que siempre hay que volver a luchar, volver a querer, volver a creer, seguir adelante, rodearnos de personas y herramientas que nos ayuden a seguir luchando por esos sueños, a seguir trabajando por esos sueños, a encontrar la manera de poder alcanzarlos y no simplemente dejarnos de caer a la primera, que es lo que muchas veces nos pasa y lo que muchas veces frustra esos sueños, esas metas a las que queremos llegar. Mariana, y cuéntanos por qué Éssica decidió boycar en un perfume el empoderamiento femenino. Bueno, Éssica desde que nace en el 2003, nace como una marca en pro de la equidad femenina y del empoderamiento femenino, y desde sus raíces siempre ha estado detrás de ese sueño de lograr que la mujer tenga una equidad y que pueda luchar por sus propios sueños. Red Power, que bueno, que acá lo tengo y espero que todos puedan olerlo porque es exquisito, está inspirado en esto y es un tributo a esas mujeres multifacéticas, a esas mujeres empoderadas, a recordarle a todas esas mujeres que pueden ser poderosas, que pueden luchar por sus sueños, que el poder lo tienen cada una adentro y es solamente cuestión de realmente dejarlo salir, dejarlo fluir, y Red Power nace como un tributo a todas esas mujeres poderosas, a todas esas mujeres multifacéticas, y que sabemos que cada una de las mujeres allá afuera puede llegar a ser esa mujer que sueña y convertirse en esa mujer que quiere ser. Mariana, y como tú lo dices, el perfume denota fortaleza y también dulzura como somos las mujeres. Ahora cuéntanos, ¿por qué decidieron invitar a Carolina Ramírez como referente para el empoderamiento femenino? Bueno, mira, Nésica, siempre estamos buscando mujeres que sean imagen de los valores de la marca y de todo esto que representamos, siempre estamos buscando mujeres que demuestren ese querer conseguir lo que se proponen, ese soñar y luchar por ello, y Carolina Ramírez para nosotros no es la excepción. Siendo una actriz reconocida, ella se ha forjado su propia carrera, ha luchado por sus sueños y ha llegado a alcanzarlos, pero así como Carolina, todas las mujeres con las que nos rodeamos en la marca, tanto las maquilladoras, las artistas, las influencers, las celebridades, siempre estamos buscando que sean mujeres que sean un ejemplo de esa mujer empoderada que soñamos y que puedan inspirar siempre a más mujeres a querer luchar por sus sueños. Entonces, bueno, Carolina, siendo una persona incansablemente trabajadora, una mujer que ha luchado por sus sueños, una mujer que tiene esa seguridad y esa confianza en ella misma, pues es una imagen perfecta para poder representar a esta fragancia y para poder inspirar y representar también a esos millones de mujeres que queremos que tengan ese empoderamiento, que tengan esa seguridad y esa confianza en ellas mismas. Entonces, creemos que es parte de una buena imagen, pero como te digo, creemos que hay muchísimas mujeres que pueden representar una fragancia como Red Power. Por supuesto, y esas fotografías, ojalá ver muchas mujeres acompañadas de su perfume Red Power recordando lo empoderadas, lo poderosas que somos. Bueno, y cuéntanos ya para terminar esta entrevista, ¿cuáles son las características de este perfume y a quiénes está dirigido? Bueno, este perfume está dirigido a todas las mujeres que quieren ser poderosas, que se sienten poderosas o que quieren recordarse todo el tiempo lo poderosas que pueden llegar a ser. Es un perfume chifre frutal que tiene una combinación de ingredientes exclusivos a nivel mundial. En este caso estamos mezclando extractos de la grosella negra con la flor de inmortal. La flor de inmortal es una flor que después de cortada incluso parece que nunca se marchitase. Entonces, habla un poquito de ese poder que trasciende con unas notas, como tú bien decías, entre dulces, frutales y fuertes, pero tiene una combinación que habla de esas mujeres multifacéticas, de esas mujeres poderosas. Es un perfume que co-creamos con una casa perfumista que se llama IFF en Nueva York. Y bueno, espero que todas puedan probarlo y que sea tan, tan de gusto de todas como lo ha sido para nosotros en Essica. Muy bien. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. No, mil gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, los invito a que todos y todas prueben Red Power y a que se recuerden todos los días lo poderosas que pueden ser todas las mujeres que nos están escuchando. Así es. Muchas gracias, amigos. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.